Una nueva masacre se registró en el departamento de Nariño. Cuatro personas fueron asesinadas con tiros de gracia, al parecer por integrantes del comando franco Benavides de las disidencias de las FARC, que tiene, recordemos, presencia en ese departamento. El múltiple homicidio ocurrió en la vía que comunica a la vereda Leiva con el casco urbano de El Rosario, en el norte de esa región. Según Indepaz, es la masacre número 26 ocurrida este año en el país. Recordemos además que la Defensoría Nacional del Pueblo emitió recientemente una alerta roja por el riesgo que presentan estas comunidades por cuenta de la presencia de este grupo armado ilegal que tiene atemorizada a la población por las acciones violentas, las extorsiones y el desplazamiento forzado. Estos hechos elevan aún más las graves cifras que tenemos en materia de hechos victimizantes en el departamento de Nariño. De ahí que se realizó un Consejo de Seguridad Extraordinario con la finalidad de terminar las acciones, no solamente para determinar cuáles fueron los hechos que motivaron la comisión de estos hechos, insisto, repudiables, sino también para definir cuáles son las acciones que en materia de protección a la ciudadanía se van a emprender. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!